El pasado domingo dos grupos musicales, uno de reggae y otro de carranga, estuvieron en la fonda de la San José con la intención de hacer la grabación de dos live section. Aupur TV se vincula apoyando así el talento local y promoviendo la música y cualquier expresión artística de los talentos del municipio. En el momento y por ahora han sido muy focalizadas al tema del rock, un poco pensado también porque lo estamos haciendo en compañía de Felipe Berrío. Que él es el que está encargado de la parte del audio, de capturar bien el audio y hacer la edición de audio. Y nosotros lo que queremos hacer es registrar esto y hacerlo la parte del video. Vamos a estar grabando unos videos con los muchachos allá de Guasquita Parrandera y van a estar tocando en vivo. Entonces todo el que esté desparchado puede llegar a las 4 de la tarde a la fonda de la San José. Todo bien. A través de redes sociales se ha venido realizando las invitaciones para todas aquellas personas que quieran participar de las grabaciones. En este caso de algunas canciones de música parrandera hecha por jóvenes que han encontrado en los distintos ritmos y melodías una opción de vida. Es la música pero también los espacios en los que se desarrollan, un verdadero complemento de arte, cultura e idiosincrasia. Por ahora y hasta el momento lo hemos hecho con unas bandas de rock y esta iniciativa de reggae y lo que están haciendo los muchachos con la música parrandera. Pero la idea es empezar a hacerlo y a generar este mismo registro y hacer este mismo tipo de cosas con las personas del campo que tienen sus grupos musicales de música popular. Por ahí hay algunos grupos que tienen un poco de música más étnica. Hay algunos que tocan algo más folk, rap. Esperen porque habrá más. Este miércoles también se estuvo grabando el nuevo Live Section. En esta ocasión el grupo Espeletia mostró su talento. Deja de pensar, de dar tantas vueltas, soy la tristeza, no tiene lugar. Deja de llorar, dale a tu cabeza, ese respiro que quiere tomar.